Hola como están gente, bienvenidos a un nuevo video de ARK, el día de hoy pondré a pelear a Megaterios vs Tericinosaurus. Primero será un 1 vs 1. El día de hoy pondré a pelear en el video de ARK, el día de hoy pondré a pelear en el video, y luego pondré a pelear en el video de ARK. Ahora será un 2 vs 2. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora será un 4 vs 4. ¡Gracias! 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 Un 8 vs 8. ¡Gracias! 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 Ahora será una batalla campal ¡Gracias! 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 Ahora pondré un giganoto por los jajas ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente dejaré el video por aquí Si les gustó suscríbanse y denle me gusta Sin nada más que decir nos veremos en un próximo video